Desde el Instituto Tampico Montoya de la Noria de Guido, queremos presentar la segunda candidatura a la referencia de la Fundación de la Intesa. Este curso con más experiencia y sobre todo con más ideas, queremos ir a por todas a la red. ¡Gracias! 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 y mi consideración al proyecto de innovación, en este caso RETOTEL. Para nosotros todos los planes y proyectos del centro son muy importantes, por eso los fomentamos y prestamos todo nuestro apoyo, pero para mí, como profesor de Física y Química, los proyectos de innovación son muy importantes porque la innovación ha liderado y ha propiciado que la sociedad avance esa renovación continua que supone la innovación y para desarrollar una adaptación de calidad en la que se enriquezca el currículo, todos estos proyectos de innovación prestan o dan lugar a que las actividades y las experiencias que nuestros estudiantes desarrollan complementen la formación habitual. Por otro lado, también en el grupo directivo siempre valoramos la predisposición y la implicación del profesorado que desarrolle todos estos proyectos, puesto que conlleva un trabajo importante extra al habitual y siempre encontrarán en la dirección del centro un apoyo y una clara ayuda a todos los retos, todos los desafíos y todas las necesidades que se encuentren en ese camino durante todo este año, por eso que son los proyectos. ¡Un, dos, tres, para crecer!